Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, impone tu amor, te quema por dentro. Solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando con mis brazos, te entrego mi adoración. Señor, eres santo, santo. Cuando te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, impone tu amor, me quema por dentro. Solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando con mis brazos, te entrego mi adoración. Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te perteneceré. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te perteneceré. Rey de reyes, Señor de reyes, Señor de señores, toda mi vida te perteneceré. Eres santo, Señor de señores, toda mi vida te perteneceré. Eres santo, santo. Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. Tengan muy buenas tardes, mis hermanos. Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes, en sus hogares. Sean muy, pero muy bienvenidos una tarde más a este santo rosario, la coronía, la divina misericordia. Señor, queremos darle gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos regala. Gracias, Padre amado, por un día más de vida. Gracias, Señor, por cada hermano que en este momento está conectado junto a nosotros para ofrecerte este santo rosario, Señor. Queremos ofrecerlo, mis hermanos, por ustedes, por cada uno de ustedes, por sus necesidades. Queremos ofrecerlo por las necesidades del mundo entero, por todos los enfermos, los que en este momento están en los hospitales, abandonados por sus familias. Están desahuciados, que les han dado una mala noticia, mis hermanos. Queremos unir ese dolor que ellos tienen en este momento junto a los siete dolores de nuestra Madre Santísima. Queremos colocar también a todos los jóvenes del mundo entero. Queremos colocar a todos los hermanos que no tienen trabajo, que están desesperados, angustiados, mis hermanos. Seguimos colocando también nuestra Santa Iglesia. Principalmente vamos a colocar a su santidad, Francisco I, por todos los obis, por los sacerdotes, por todos los laicos, los seminaristas, las religiosas, para que el Señor con su infinita misericordia los cubra. Y todos esos sacerdotes que están en momentos de prueba, que el Señor también tenga piedad y misericordia de cada uno de ellos. Que cada día nosotros podamos orar por ellos, mis hermanos, que podamos pedirle al Padre. Queremos pedir también por todos los niños del mundo entero, principalmente, esos niños con alguna discapacidad. Sabemos de que hay muchos niños con síndrome de Down, también con cáncer, ¿verdad? Queremos también pedir a los niños que tienen epilepsia o síndrome convulsivos, que de un momento a otro, pues, a ellos les da, ¿verdad? Igual que a los adultos. Pidámosle al Señor en esta tarde, por todo el mundo, que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. En esta tarde, también vamos a leer, ¿verdad?, el Evangelio de este día, que siempre el Señor está pidiendo que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por todas las personas que de una u otra forma no podemos ir a misa. Sabemos de que el Señor es misericordioso, mis hermanos, y que, pues, si tú solamente vas el fin de semana, el sábado o el domingo, que es el día del Señor, ¿verdad?, es lo mejor, ¿verdad?, que no te pierdas ese día domingo, en donde vas a ir a encontrarte con el amado, con el Rey de Reyes, con ese novio que tenemos muy personal, mis hermanos, ese novio que nos ama, ese esposo que nos abraza, que nos apoya, que nos conforta, que siempre es fiel. Y Él es Cristo Jesús, mis hermanos, amén. Así que vamos a, desde ya, queremos darle gracia, ¿verdad?, por compartir. Compartan, mis hermanos, este santo rosario, porque por medio de ustedes compartir, están evangelizando. Y eso es bueno, porque al Señor le agrada. No a mí, mis hermanos, a mí no, porque todo es para la gloria de Él. Y muchas veces, por medio de un rosario, mis hermanos, por medio de la palabra del Señor, ¿verdad?, que leemos, que meditamos, el Señor puede tocar, puede tocar a aquel hermano que en este momento está con tribulaciones. Uno nunca sabe cómo se encuentran nuestros hermanos. Así que, gracias, mis hermanos, por compartir. Y vamos a ofrecer, ¿verdad?, en esta tarde, el evangelio, ¿verdad?, de este día sábado, que se encuentra en San Lucas, ¿verdad?, en el capítulo 6, versículo del 1 al 5. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Se titula, el Hijo del Hombre, es dueño del sábado. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas. Las degranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús le respondió, Ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres, un día que tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y se los dio también a sus hombres, a pesar de que sólo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, El Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos, mis hermanos, cómo los fariseos se molestaban, ¿verdad? Porque ellos se comían ese grano de las espigas y le declamaban a Jesús, porque según ellos, ellos lo que estaban haciendo era trabajando, ¿verdad? No era porque tal vez tenían hambre o querían comerse esos granos. ¿Que por qué hacían eso? Un día sábado le declamaban a Jesús, ya que el sábado para ellos estaba prohibido trabajar, ¿verdad? Cosa que no era así lo que ellos estaban haciendo. Pero Jesús le responde, Que el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Dios había instituido en bien del hombre para que descansara y dedicarse luego con alegría y paz al culto divino. El sábado lo hizo también para darle gloria a Dios, mis hermanos. Y es así que manifiesta a Él su poder universal y sobre todo su divinidad. Pidámosle ayuda a nuestra Santísima Virgen María en esta tarde para nosotros poder creer y entender que el sábado pertenece a Dios para darle honor y gloria, mis hermanos. Amén. Porque del Señor son todos los días, ¿verdad? Sabemos de que todos los días, que hay muchos hermanos separados, de que ellos, ¿verdad? Con todo respeto, piensan que el día sábado es el día del Señor y que no es el domingo. Pero ustedes están viendo todo lo que Jesús hace. Él muestra su poder y su autoridad. Porque para Dios el día sábado es de Él también. O sea, no vamos a pensar que domingo, ¿verdad? O sea, domingo tenemos que ir, ¿verdad? El día del Señor. Pero para ellos creían que el sábado había que guardarlo completamente y no trabajar ni quizás tocar, como decimos, la siembra, ¿verdad? Pero no es así. No es así, mis hermanos. Porque muchas veces hay ese tipo de obstáculos para la evangelización. Y dentro de la evangelización, mis hermanos, no hay día para el Señor. Tú puedes alabarle y glorificarle este día, igual que mañana, igual que cualquier día, porque todos los días son del Señor. Pero sí, Él muestra su autoridad, mis hermanos. Y también vemos cómo Jesús le responde que si no han leído lo que hizo Jesús, que ellos tenían hambre, ¿ah? Y sabían de que lo que ellos habían hecho no les estaba permitido, ¿ah? Pues ellos entraron a la casa de Dios, tomaron los panes de la ofrenda, se los comieron, ¿ah? Y también le dieron a todos los hombres que estaban ahí. Y eso estaba permitido nada más para los sacerdotes comer ese pan. Pero ahí Jesús viene y le dice, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Amén. Así que démosle gracias al Señor, mis hermanos, por esa autoridad que nuestro Señor siempre tiene para dar esa respuesta a tanto a los fariseos, mis hermanos, como a nosotros porque hay momentos de que el Señor nos habla a nosotros por medio de su palabra. Y sabemos de que el Evangelio es un modo también de poder liberarnos. Y es necesario también enseñar todas esas leyes porque son palabras de Dios, mis hermanos, son palabras de un Dios vivo porque Él nos llama a vivir situaciones tremendamente complejas e incluso las leyes más sagradas tienen sus límites cuando se presentan otros deberes más urgentes. Así que démosle gracias al Señor porque su palabra es vida. Su palabra refresca nuestros sentidos espirituales. Nosotros por medio de su palabra, mis hermanos, vamos conociéndolo a Él y cada día tenemos que enamorarnos más de Él y darle gracias a Él por todo lo que Él hace en cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a iniciar con la coronilla y vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día, resucitó dentro de los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero perdón gracias Señor en esta segunda decena quiero colocarte la conversión del mundo entero la conversión de nuestra familia Señor de esos pobres pecadores como nosotros para que tú Señor nos curas en ese corazón lleno de nuestro Señor Jesucristo lleno de compasión Señor muestra tu misericordia para cada uno de nosotros Padre Celestial muestra esa bondad infinita y acógenos en la morada de tu muy compasivo corazón pero nunca nos dejes salir de él te lo suplicamos Señor por tu amor ese amor ese amor ese amor que te une al Padre al Espíritu Santo Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias mi Señor Jesús, gracias por esa misericordia infinita Padre Celestial que Tú derramas día a día al mundo entero. Queremos colocarte, Señor, a todos nuestros hermanos que no creen en Ti, a los que no te aman, a los que no te conocen, Señor. Jesús, Tú eres la luz del mundo entero. Señor, acoge en la morada de Tu piadosísimo corazón a todas esas almas que no creen en Dios y en aquellos que todavía no te conocen o no te conocemos, Señor. Que los rayos de Tu gracia las iluminen para que también ellas unidas a nosotros puedan ensalzar Tu misericordia, Señor. No las dejes salir de la morada de Tu compasivísimo corazón. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Queremos unir esta decena para todas las benditas almas del santo purgatorio, Señor. Principalmente las que están más olvidadas de la presencia de nuestro Señor. Por todos los que en este momento están entregando su alma al Criador. Que el Señor los haya recibido con los brazos abiertos, que les perdone todos sus pecados y que los lleve a gozar de esa vida celestial eterna. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Seguimos colocándote cada intención de nuestros hermanos. Tú sabes sus necesidades, Padre. Tú sabes lo que necesitan, Señor. Señor, quiero colocarte a Miguel Salinas, a su familia, a Don Efraín. Quiero colocarte a la familia Hernández Portillo. Queremos colocarte a la familia de Bayron, a sus padres, a su hermanita, para que el Señor siga obrando en él. Que ese niño sea sano completamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Padre que está en los cielos toque su mente, toque su cerebro, toque sus neuronas. Que pase su mano sanadora sobre toda su cabeza. Que todos los exámenes que le hagan serán para darle gloria a Dios. Que también ellos se admirarán. Que también ellos se admirarán porque será sano completamente. Porque Jesús ha tomado todo su cuerpecito. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás obrando en esa familia, Señor. Bendito seas. Bendito y alabado seas. Gloria y honor a ti, Señor. Mi alma te alaba por la vida de Bayron. Mi corazón te glorifica desde ya, Señor. Por todo lo que tú estás obrando. Bendito y alabado seas. Gloria y honor a ti, mi Señor Jesús. Todo honor y toda gloria es para ti, mi Señor. Gracias, Padre amado. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús, gracias por estar tomando cada petición de nuestros hermanos, por tomar cada necesidad, Padre amado. Tú sabes cuán necesitados estamos de ti, Señor. Tú sabes que estamos implorando tu misericordia, Señor. Tú sabes que le dijiste a Santa Faustina que a esta hora pidiéramos lo que quisiéramos. Y que no se iba a negar siempre y cuando, fuera para nuestro bien. Estamos implorando salud, Señor. Trabajo. La paz, Señor, del mundo entero. Que estos jóvenes, Señor, que sean de piado. Que puedan llegar a tus pies, Señor. Que puedan llegar a tus pies. Te imploramos por los niños no nacidos. Por esos niños que quieren ser abortados. Pero quizás no es esa la palabra. Quieren ser asesinados por sus padres. Esa es la palabra. Misericordia, Señor. Misericordia, Padre. Queremos también, Señor, no solamente pedirte, sino agradecerte, Señor. Porque, ¿qué sería de nosotros si esa misericordia infinita, tú no la hubieras dejado, Señor? Gracias, Padre Celestial. Gracias, porque sabemos que tenemos a quién acudir. Que esa misericordia que en este momento el Señor está derramando caiga sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu mente, sobre tus sentidos espirituales. Y puedas abrirlos, mi hermano, mi hermana, y así pueda ver la gloria de Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que tú estás obrando en este momento. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Lávanos, Señor. Lávanos con tu sangre. ¡Purifícanos, Padre! Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Sientan, mis hermanos, como la paz llega en sus corazones. Gracias, Señor, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumenta en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor me lo bendiga grandemente y nos vemos mañana, si así Dios nos permite. Que Dios me lo bendiga. Amén.